¿Cómo no caer en una estafa de alquiler? Estas son 7 cosas que hay que tener en cuenta cuando alquilas un apartamento o casa. No uses efectivo. El efectivo es un método popular para los delincuentes y no se puede rastrear. No alquiles un lugar que no hayas visitado. Siempre firme un contrato de arrendamiento por escrito. No estés de acuerdo solo verbalmente. Incluso si el arrendador es una persona que conoces personalmente y en la que confías. Asegúrate de que la persona esté autorizada para alquilar la propiedad, incluso si representa al propietario. Verificar el dueño de la propiedad. Antes de firmar el contrato de arrendamiento, debes solicitar una prueba de propiedad de la vivienda, como un título de propiedad. Conoce en persona al administrador de la propiedad. Cuestionar la validez de un depósito de seguridad extra grande. Habla con inquilinos anteriores si es posible y averigua si recibieron su depósito de vuelta. Cuidado con la estafa del intermediario. Por lo general, el apartamento es real. Los estafadores se encuentran listados en otras plataformas de alquiler. Insisten en cobrar pagos que pueden parecer razonables y desaparecen con su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!